Eje Niñas, Niños y Adolescentes Lo que hagamos hoy por nuestras niñas, niños y adolescentes será el mañana de nuestro Estado. En Guanajuato, impulsamos el desarrollo y el respeto de la niñez mediante la difusión de los derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes. Prevención de Riesgos Psicosociales Mediante el Programa de Riesgos Psicosociales, otorgamos herramientas e información vital para evitar el alcoholismo, la drogadicción, el embarazo no deseado, suicidio y conductas antisociales. Por medio de 248 mil acciones realizadas, buscamos el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de sus familias. Menores migrantes y trabajo infantil También trabajamos en la prevención de migración infantil a través de 14 mil 932 acciones, al fomentar el arraigo en las comunidades mediante grupos de trabajo, charlas y talleres, todo encaminado a generar conciencia de los riesgos y peligros que conlleva la migración infantil no acompañada. Para lograrlo, garantizamos el acceso a la educación mediante el programa de becas Quédate en Guanajuato, porque en Guanajuato te queremos. Con estas acciones de prevención, se ha logrado disminuir la incidencia de niñas, niños y adolescentes guanajuatenses que intentan migrar a los Estados Unidos al pasar de 154 en 2016 a 124 en 2017. También realizamos más acciones para desalentar el trabajo infantil a través del Programa de Desarrollo Integral para Niñas, niños y adolescentes trabajadores en situación de calle. Atendimos a 36,618, así como a sus familias. Becas A través de nuestros programas, con el objetivo de promover su permanencia escolar y desarrollo integral, otorgamos 6,674 becas a niñas, niños y adolescentes en la entidad. Niñas y niños promotores de paz A las niñas y niños promotores de paz en educación primaria y secundaria, se les brindan herramientas para resolver de manera pacífica los conflictos en su entorno escolar. A cinco años de trabajo, contamos con 4,598 promotores de paz en 183 escuelas primarias y secundarias de Guanajuato. Red Estatal de Difusores La Red Estatal de Difusores está conformada por 46 líderes que representan a nuestro Estado en materia de niñas, niños y adolescentes para impulsar y promover sus derechos mediante proyectos diseñados por ellos mismos. De manera histórica y por primera ocasión, sesionaron en el Congreso del Estado, tal como lo hacen los diputados. También celebramos el primer Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas. A cinco años de trabajo, con la Red Estatal de Difusores, difundimos los derechos de las niñas, niños y adolescentes en poco más de 39,000 familias en el Estado. Preventólogos de Riesgos Psicosociales También contamos con el programa de preventólogos. Hoy, sumamos 226 servidores públicos estatales y municipales certificados por el Instituto Estatal de Capacitación, IECA, en Prevención para la Ejecución de este programa, que es autogestivo y que no busca más que la paz social mediante la prevención de riesgos psicosociales en las comunidades e instituciones educativas. Asimismo, realizamos campamentos infantiles bajo el esquema de preventólogos vigilantes de los derechos de la infancia. Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Para el Estado de Guanajuato y el país entero, ha significado todo un reto la implementación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En el marco de la legislación nacional, realizamos acciones de fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios en 45 municipios del Estado. Cambiar el paradigma de cómo veíamos a las niñas, niños y adolescentes de forma tradicional, al percibirlos como sujetos de asistencia social y, por lo tanto, objetos de protección. Hoy, son vistos y atendidos desde una perspectiva integral de derechos. Mediante la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, garantizamos su desarrollo integral y restituimos sus derechos para que tengan acceso a una mejor calidad de vida, tal como se está llevando a cabo con los residentes de la Ciudad de los Niños, ubicada en el municipio de Salamanca. La tarea continúa en el ejercicio de garantizar la operatividad y correcto funcionamiento de los centros de asistencia social, mediante la verificación de los mismos, en favor de las niñas, niños y adolescentes. Porque lo que hagamos hoy por nuestras niñas, niños y adolescentes, será lo que ellos hereden a sus hijos. ¡Ellos son el futuro de Guanajuato! Instalación de Sistemas Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes En seguimiento al Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los 46 municipios de Guanajuato cuentan y operan, de manera coordinada con el Estado, sus sistemas municipales a fin de implementar las acciones que salvaguarden y protejan los derechos de la niñez. Conforme a los ordenamientos legales, instalamos el Consejo para la Prestación de Servicios, Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Realizamos el proyecto del Programa Estatal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Impulsamos la creación y operación del Sistema de Información Automatizado que contiene datos estratégicos sobre la situación que guardan las niñas, niños y adolescentes en situación de exposición y abandono. Centro de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Ciana, con una inversión superior a los 37 millones de pesos. El Centro de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Calidad de Exposición, Abandono o Desamparo del Estado de Guanajuato, hoy es una realidad. El espacio que será su hogar garantizará su seguridad y el respeto a sus derechos al otorgarle servicios de educación, salud, alimentación y recreación hasta la integración de su proyecto de vida. Es así que a 5 años de trabajo en DIF Estatal superamos la meta al atender a poco más de 1.700.000 niñas, niños y adolescentes. En Guanajuato, transformamos tu vida.